Vino domingo, te hacen café Cuando se era domingo, se hizo lindo para volver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hubo una flecha en el aire Y lo ocupido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hubo una flecha en el aire Ay, 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 ay Que toda la semana el brito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay